La Agencia Nacional de Minería declaró dos nuevas estrategias mineras para cobre en los municipios de San Diego y La Paz. La Agencia Nacional de Minería delimitó y declaró dos nuevas áreas estratégicas mineras en los municipios de San Diego y La Paz en el departamento del Cesar. Teniendo en cuenta los informes del Servicio Geológico Colombiano y los análisis realizados por la ANM, se delimitaron como áreas estratégicas mineras los bloques AM2 ampliado y AM15, los cuales cuentan con alto potencial de albergar mineralizaciones de cobre y metales preciosos. Esos bloques suman un área total aproximada de 8.788.539 hectáreas. A partir del 1 de marzo se recibirán ofertas sobre estos bloques a través de la plataforma ANNA Minería. Los interesados en participar deben haberse constituido primero como habilitados, lo que implica cumplir unos requisitos mínimos relacionados con su capacidad jurídica, financiera, técnica, medioambiental y de responsabilidad social empresarial establecidos en las resoluciones 083 y 115 de 2021 y presentar sus ofertas para la adjudicación de las áreas disponibles a través de la plataforma ANNA Minería. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. ¡Gracias!